Hoy, bienvenidos a la aula de hoy de la Cadeira de Fundamentos de Astronomía y Astrofísica. Nosotros vamos a continuar hablando sobre galaxias. Para lembrar un poco de la aula de la Vía Láctea, aquí tenemos esta imagen tirada en un observatorio, aquí tenemos la cúpula del telescopio y la Vía Láctea vista desde la Tierra aparece como una faixa, así, que parece como si fuese una nube, pero es justamente el disco de nuestra Vía Láctea. Pero nuestra galaxia es una galaxia entre muchas y muchas galaxias en el universo y eso es lo que vamos a hablar en la aula de hoy. En el inicio del siglo XVIII tenían se catalogados muchos objetos difusos y extensos que eran llamados de nebulosas. Entonces, esos objetos no eran estrellas, las estrellas son ponchillos, brillantes, estos objetos eran más extensos y daban una idea de una nebulosidad, por eso el nombre de nebulosa. Entonces, la mayoría de esos objetos estaban dentro de la Vía Láctea, eran aglomerados de estrellas o incluso nubes de gas y poeira que se encontraban dentro de la Vía Láctea. Pero había otros que no eran, en principio, no se sabía si eran parte de la Vía Láctea o no. Entonces, la idea de objetos fuera de nuestra galaxia, en realidad, comenzó con el filósofo Immanuel Kant, en 1755, que le propuso la idea de los universos ilia, o sea, existían en el universo diferentes ilias, que la gente ahora llama de galaxia, y la Vía Láctea no era la única ilia en el universo. En 1908, en el principio del século XX, cerca de 15.000 nebulosas tenían sido catalogadas y estudadas. Algunas de ellas ya eran confirmadas como aglomerados de estrellas o nubes de gas y poeira que pertenecían a Vía Láctea, pero la mayoría aún permanecían con una naturaleza inexplicada. Y el gran problema, en realidad, para catalogar estos objetos era que no se conocía a distancia a estos objetos. En 1920, en la reunión de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, tuvimos un gran debate, que se llama, y, en realidad, fue una discusión entre dos astrónomos, Shapley y Curtis, y los dos tenían una idea contraria a lo que serían estos objetos nebulosos, aún no classificados. Entonces, Shapley defendía la hipótesis nebular convencional. Esos objetos, esas nebulosas no clasificadas, eran objetos que estaban dentro de la Vía Láctea, eran objetos galácticos. En cuanto a Curtis, defendía la hipótesis de Immanuel Kant, que era el universo Cilia. Esas nebulosas, en realidad, eran otras galaxias, objetos que se encontraban fuera de la Vía Láctea. Entonces, esto fue en 1920, y la respuesta tenía que esperar hasta tres años, solo, en 1923, cuando Edwin Hubble identificó estrellas variadas Cepheidas en la nebulosa de Andrómeda. Entonces, estas estrellas tienen una variación periódica bien determinada, y usando la relación periódica de la luminosidad de Cepheidas, él conseguió calcular la distancia de la nebulosa de Andrómeda. Entonces, él estimó la distancia de la nebulosa de Andrómeda y eso dio un millón de años luz. El tamaño de la Vía Láctea era de 100.000 años luz. Entonces, con esa medida, el Hubble probó que la nebulosa de Andrómeda, hoy conocida como la galaxia de Andrómeda, era un objeto que estaba fuera de la Vía Láctea, era un objeto independiente, era otra ilha, vamos a decir así. Y dali surgió, en verdad, el concepto de galaxia como un objeto que forma parte del quebracabeza del universo. Entonces, la medida actual para la distancia de la galaxia de Andrómeda es 2,2 millones de años luz. Hubble no consideró alguna poeira que estaba por allí, y que podría hacer con que la estrella pareciera menos brillante. Entonces, esta es una imagen de la galaxia de Andrómeda, y esta es una imagen de Hubble, de Edwin Hubble. Entonces, existen tres objetos que son visibles a hoy o no. Todo el resto de las cosas que a gente ve en el cielo son todas las estrellas que están en la Vía Láctea, que están dentro de nuestra galaxia, y, en verdad, en un círculo bien pequeño, en la vuelta del Sol. Pero nosotros tenemos estos tres objetos que son visibles a hoy o no. Un de ellos es la galaxia de Andrómeda, y los otros dos son las nubes de Magalhães, que son dos galaxias, bien más pequeñas y niñas, que tienen esta forma irregular. Entonces, esta es la pequeña nube y esta es la grande nube, porque esta es más pequeña que esta. Entonces, la galaxia de Andrómeda está a 2,2 millones de años luz de distancia, una distancia bien comprida. En cuanto a que las nubes de Magalhães están, la grande nube está a 200.000 años luz, y la pequeña nube está a 160.000 años luz de distancia. Entonces, en la vuelta del año 2000, 2000 y poco, las nubes de Magalhães eran las galaxias más próximas a Vía Láctea, más después se detectaron otras galaxias más pequeñitas que están más perto. La galaxia más próxima a Vía Láctea está a 25.000 años luz de distancia. Entonces, la más próxima más, estas son las que son visibles a hoy o no. En Daujabo, lo que hizo es que continuó estudiando las galaxias a lo largo de su carrera, y él clasificó las galaxias en tres grandes grupos, las elípticas, espirales e irregulares, y él organizó estas galaxias en este diagrama que está aquí. Tanto aquí tenemos las elípticas, y las espirales tienen dos ramos, y las irregulares fican medio fuera porque tienen una forma irregular. Vamos a ver los diferentes tipos, las características de los diferentes tipos. A gente ya habló bastante de las galaxias espirales en la Aula de Vía Láctea, entonces voy a dar una revisión sobre las características de las galaxias espirales. Entonces, estas galaxias, la galaxia de Andrómeda también es una galaxia espiral, entonces la gente puede estudiar bien. Estas galaxias tienen dos componentes, una componente discoidal y una componente esferoidal, entonces una que tiene forma de disco y otra que tiene forma redondina, una componente esférica. Entonces, el disco está compuesto principalmente por estrellas jóvenes, un monte de gas y poeira, y dentro del disco se encuentra esta estructura espiral, de brazos espirales. En la parte esferoidal, tenemos un núcleo que está dentro del bojo, que es una cosa redondina, y después el halo que envuelve toda la galaxia, pero tiene esta forma esferoidal. Entonces, el componente esferoidal está caracterizado por estrellas más velas, muy poco gas y poeira, y esta forma redondina. Vamos a decirlo así. Entonces, las galaxias espirales, morfologicamente, se clasifican según el tamaño del bojo y según el enrolamiento de los brazos espirales. Entonces, aquí tenemos tres clases, tenemos varias clases intermediarias, pero esta es la clasificación principal. El bojo es esta parte que está aquí dentro, y después tenemos los discos. Entonces, las galaxias espirales de tipo SA tienen un núcleo mayor, un bojo grande, y brazos pequeños y bien enrolados, aquí, por ejemplo. En cuanto a que las escas, que corresponden a esta galaxia aquí, tenemos un bojo más pequeño, aquí, y los brazos son bien mayores y están más abiertos, están menos enrolados. Y, en el caso intermediario, vamos a decir así, sería más Sb, que tiene un bojo más o menos grande y los brazos más o menos enrolados. Entonces, un ejemplo de una galaxia Sb sería la galaxia de Andrómeda. ¿Sí? Entonces, S ven del inglés Spiral, por eso se clasifican como S. Ahora, tenemos una variante de las galaxias espirales, que son las galaxias espirales barradas. En lugar de tener un bojo redondito, no bojo, tienen una barra. Ustedes pueden ver aquí que tienen un bojo y tenemos una barra, aquí, formada por estrellas. Entonces, estas son las espirales barradas y, del mismo jeito que clasificamos las espirales normas, las espirales barradas también se clasifican dependiendo del tamaño del bojo y del enrolamiento de los brazos. Entonces, esto sería una SBA, que tiene un núcleo grande y los brazos bien enrolados, y esto sería una SBC, que tiene los brazos menos enrolados, más abiertos. Entonces, un ejemplo, y, bueno, en el caso intermediario, tenemos la SBB. Un ejemplo de una galaxia SBB es la Vía Láctea. La Vía Láctea no tiene esa diferencia, como la galaxia de Andrómeda, a gente cree que la Vía Láctea tiene una barra, en el centro. Entonces, repetiendo un poco, las galaxias espirales tienen esta estructura espiral, en el disco. Tenemos un montón de estrellas jóvenes, tenemos nubes de gas y poeira, entonces tenemos forma de agua estelar en esa región de la galaxia. O sea, las estrellas más veras se encuentran principalmente en el halo de la galaxia y en el bojo. Estas galaxias tienen diámetros entre 20.000 a.m. luz y 100.000 a.m. luz. Esa es la variación de los tamaños de las galaxias espirales. La Vía Láctea tiene alrededor de 100.000 a.m. luz de diámetro. Entonces, una galaxia espiral grande, considerando estas medidas. Y tiene masas que varían entre 1 bilial y 10 a la 12 masas solares. Entonces, calculamos la masa de la Vía Láctea y esta orden de 10 a la 12 masas solares. La siguiente clase, la verdad, podemos pensar que es una clase intermediaria entre las galaxias elípticas y las galaxias espirales que son las galaxias lenticulares. Las galaxias lenticulares encontramos aquí en el diagrama de Hubble y se conocen como S0, esa clase de galaxia lenticular. Entonces, las galaxias lenticulares tienen un disco, tienen una componente esferoidal, tienen una componente discoidal, pero el disco no tiene brazos espirales. Entonces, esa diferencia en la morfología con las galaxias espirales. Las galaxias lenticulares tienen un disco, pero el disco no tiene brazos espirales. Entonces, las galaxias lenticulares también tenemos las normales y las barradas. Entonces, esta sería una galaxia lenticular normal y esta sería una galaxia lenticular barrada. A gente puede ver la barra aquí, formada por estrellas. Entonces, tenemos una S0 y una Sb0. Entonces, juntando las galaxias espirales con las galaxias lenticulares, a gente tiene un grupo de galaxias discoidales. Esa es una clasificación principalmente morfológica, por la forma de la galaxia. La siguiente clase son las galaxias elípticas. Las galaxias elípticas, podemos pensar que ellas solo tienen la componente esferoidal. Ellas no tienen disco, ni brazos, ni nada de eso. Ellas tienen una forma de elipsoide. Ya sea una forma más redondita, una forma más agotada. Pero ellas nunca son muy agotadas para ser confundidas con un disco. Entonces, ellas siempre son más redonditas. Entonces, Hubble clasificó las galaxias elípticas por el grado de agotamiento, según como a gente ve ellas. Entonces, si era mucho más agotada o más redondita, iía ser una clase diferente. Entonces, las clases van desde a E0 hasta a E7. Y la forma de calcular este número que está allí al lado de E es usando esta formulina que está aquí. Entonces, B es el diámetro menor, aparente, entonces es una elipse, y A es el diámetro mayor de la elipse. Entonces, en esta, por ejemplo, esto sería B y esto sería A. Entonces, a gente hace esta cuenta, tiramos el valor de N y tenemos E y un número. Entonces, el ejemplo más fácil es la galaxia elíptica que es muy redondita. Entonces, como está aquí en este caso, tenemos una cosa circular. Entonces, A sería prácticamente igual a B. Eso fica 1 menos 1. N igual a 0. Entonces, esa es una E0. Cuanto más agotada, mayor el valor del número. Entonces, las galaxias elípticas tienen un range de tamaño mucho más amplio que las galaxias espirales. Entonces, las mayores galaxias del universo son galaxias elípticas y las galaxias más pequeñas también son galaxias elípticas. Entonces, tenemos un range muy grande allí. Entonces, tenemos las supergigantes que tienen millones de años luz de diámetro, hasta las galaxias elípticas que tienen algunos millones de años luz de diámetro. Entonces, las son muy comunes y, además de eso, tenemos un range de tamaño mucho, mucho mayor. Entonces, una cosa bien importante es que la clasificación E, N, es algún número, en realidad está basada en la forma de la galaxia como a gente ve. Y no como la galaxia realmente es. Entonces, un ejemplo de eso es, por ejemplo, ver, pegar una galaxia E7. Una galaxia E7 es una cosa así, bien machatada. Entonces, si nos vemos la galaxia E7 así, vemos que es bien machatada y va a decir que esta es una galaxia E7. Pero si nos vemos la misma galaxia de esta línea de visada, a gente ve la como una cosa bien redondita y, en este caso, estaría classificando esta galaxia como una E0. Entonces, la clasificación, en realidad, es más como a gente enxerga y no como la galaxia realmente es. Se necesita de un estudio bien más detallado, más profundo, para saber realmente la morfología de la galaxia. Pero a gente puede clasificarlas de este modo. Las galaxias irregulares, que serían las últimas galaxias de la clasificación de Hubble, no tienen forma de nada. Tienen una forma de nube, realmente. ¿Sí? Se pueden ver aquí las nubes de Magalhães, de nuevo, ellas tienen una forma bien irregular. Ellas son bien pequeñitas, no tienen un range de tamaño muy grande, ellas usualmente son pequeñas y están formadas principalmente por estrellas jóvenes, por eso tienen esa cor más azulada y tienen mucho gas. Entonces, si tienen mucho gas, eso significa que aún pueden formar muchas más estrellas. Entonces, los ejemplos son, de nuevo, las nubes de Magalhães, aquí, la pequeña nube y la grande nube, ellas tienen esta morfología medio extraña, inclusive, se encierge aquí que la grande nube de Magalhães tiene una barra, ¿sabes? Tiene una barra allí. En fin, las nubes de Magalhães se observan desde el hemisferio sur de la Tierra, no se observan desde el hemisferio norte, y podemos decir que el primer europeo en ver las nubes de Magalhães fue Magalhães, y por eso se llaman las nubes de Magalhães, porque él fue, podemos decir, el primer europeo que vino para aquí, para el sur, y vio las nubes en 1520. Por eso se llaman de ese jeito, tienen esos nombres. Aquí, en esta tabela, tenemos un resumen de todas las propiedades, dos, tres tipos de galaxias. Las masas, las espirales van de un bilhado a 10 a la 12, las elípticas tienen un range bien, bien mayor allí. Yo no voy a pasar por todos, pero quiero resaltar una característica bien importante, que es la población estelar de cada una de ellas. las espirales y las irregulares tienen estrellas velas y estrellas jóvenes, en cuanto que las elípticas solo tienen estrellas velas, ellas no están formando estrellas ahora, podemos decir, en el universo actual. más, la cosa bien importante es que la edad de las estrellas velas para todas las galaxias es la misma. Eso significa que da una idea de que no es que una galaxia evoluió de un tipo para el otro, sino que en principio da una idea de que todas las galaxias de los diferentes tipos se formaran al mismo tiempo. Vamos a hablar de eso un poquito para frente. Entonces, la masa de las galaxias espirales, calculamos la masa de la galaxia usando esta técnica, podemos usar la tercera ley de Kepler como usábamos con el Sol y los planetas. Entonces, tenemos aquí el disco y la órbita de las estrellas, incluyendo el Sol, que está aquí en el disco, es plana. Entonces, usamos la ley de Kepler, la fuerza gravitacional y la constante de la gravitación universal, la masa del objeto que está dando voltas, que en este caso es el Sol, la masa que está dentro de la órbita del Sol sobre la distancia al cuadrado, esa distancia del Sol hacia el centro de la galaxia, que era 8 a 8,5 kiloparsecs, dependiendo de con que ustedes están hablando. Y eso tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, que está girando, y la fuerza centrípeta es igual a masa del objeto, masa del Sol, velocidad orbital, que en el caso del Sol es 220 kilómetros por segundo, sobre la distancia de nuevo. Entonces, si conocemos la distancia, conocemos la velocidad, podemos estimar la masa que está dentro del Sol, por ejemplo, y así, podemos tener una idea de la masa de la galaxia elíptica. Cuanto más para afuera estamos, en el disco, cuanto mayor es la órbita, mayor va a ser la masa que está allí dentro. Para las galaxias elípticas, las galaxias elípticas no tienen esa forma de disco, no tienen una componente discoidal, es una cosa redondita. Entonces, no tenemos una cosa que está dando voltas así, sino que tenemos algunas estrellas que están dando voltas así, otras estrellas están así, otras estrellas están orbitando así, y así para todos lados. Una cosa un poco más es caótica. Para eso, utilizamos un teorema que se llama Teorema do Virial que relaciona la energía gravitacional con la energía cinética de las partículas. La energía gravitacional, todo lo que está mantiendo todo el mundo junto, relacionada con la masa total de la galaxia, y la energía cinética es la energía de las estrellas, estrellas, que están orbitando de esta forma caótica. Entonces, la energía cinética meia se calcula como la masa de la galaxia, velocidad de la meia al cuadrado dividido en 2, y la energía gravitacional se calcula como la masa de la galaxia al cuadrado sobre 2 veces de la de la galaxia. de la galaxia. Entonces, cómo se forman más galaxias está íntimamente relacionada con la evolución del universo, porque las galaxias son piezas del quebracabezas, podemos decir así, del universo. Entonces, la evolución de las galaxias está ligada a la evolución del universo. Pero una cosa muy importante es que las estrellas más viejas de las galaxias espirales y las estrellas más velas de las galaxias elípticas tienen la misma edad. En principio, podemos pensar que todas las estrellas se formaran al mismo tiempo, sea en una galaxia elíptica o en una galaxia espiral. Entonces, una idea de cómo fue la formación de las galaxias, de cómo comenzó la formación de las galaxias, viene de la radiación cósmica de fondo, una radiación de fondo que está prendiendo todo el universo observable. Este es un mapa de esta galaxia. Podemos ver que no es todo de la misma cor, sino que tenemos algunas regiones más escuras y otras regiones más vermelas. Las regiones más vermelas están relacionadas con una densidad mayor y las regiones más azúas, más escuras, están relacionadas con una densidad menor. Entonces, lo que se acredita es que en esas regiones de alta densidad, en la verdad, se tienen una cantidad de materia mayor y dali comenzaron a formar galaxias. Aquí tenemos como una idea de la estructura del Universo cuando él era muy 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 joven. Perfecho. Entonces, como siempre, tenemos dos correntes, dos modelos de formación de galaxias, y uno y no se conversan. Entonces, el primer modelo que vamos a ver es el modelo monolítico, un modelo un poco más antiguo. El modelo monolítico dice que las galaxias se formaron a partir del colapso de una gran nube, que las estrellas, en verdad, y que esas nube se evoluyeran en forma isolada. Entonces, tenemos la nube, la colapsa, va formar galaxia, pero no interagir con la nube que está más cerca de ella. Tenemos una evolución isolada. Y la forma final de galaxia, sea espiral o sea elíptica, está relacionada con la de formación estelar y con la rotación de la galaxia. Lembran que todo el universo está girando, la galaxia también está girando. Las galaxias elípticas se formarían a partir de nubes bien densas de baja rotación que giran más devagar y de alta formación estelar. Entonces, en el inicio, las galaxias elípticas tenían un montón de gas, un montón de poeira, pero formaron todas sus estrellas muy rápido y el gas fue consumido, ya no hay más gas, no hay más nubes de gas y poeira, no conseguen formar estrellas nuevas. Las galaxias espirales, por eran nubes menos densas que estaban girando más rápido en el inicio y formaron sus estrellas en forma más gradual. Formaron estrellas al mismo tiempo que las galaxias elípticas, pero todavía quedaban un poco de gas, un poco de poeira y continuaron formando estrellas a lo largo de la vida del universo, básicamente, hasta hoy. Esta es la idea del modelo monolítico. Temos una galaxia aquí, una galaxia lá, una galaxia lá, y entre ellas una última interacción. El modelo hierárquico se basía principalmente en la interacción de galaxias. Entonces, en la verdad, nos teníamos protogaláxias, galaxias más pequeñiniñas, que se formaron en el inicio del universo, y esas protogaláxias comenzaron a interagir, comenzaron a se juntar, dos protogaláxias se juntaron más pequeñas para formar una mayor, después vemos otra, después vemos otra, y así, y hierárquicamente fue pasando de objetos más pequeñiniños para formar una estructura bien mayor y más compleja. Entonces, la diferencia entre una galaxia elíptica y una galaxia espiral tiene que ver con el número de interacciones que forman esa galaxia. Entonces, si tenemos muchas galaxias interagiendo, muchas galaxias se fundiendo en una galaxia mayor, eso va a dar lugar a una galaxia elíptica, y en cuanto que si tenemos un objeto que fue formado por pocas interacciones, eso va a dar lugar a una galaxia espiral. Entonces, si las protogaláxias están muy cerca de una de otra, si la densidad era muy grande, los encuentros eran muy frecuentes, eso va a formar muchas galaxias elípticas y pocas galaxias espirales. Esa es la idea del modelo hierárquico. Entonces, ¿qué es lo que se observa en un universo? Lo que se observa es que tenemos muchas galaxias en un espacio pequeño. La distancia media entre una galaxia y otra, yo dije que tenemos la galaxia más próxima hasta 25 millones de años luz, entonces, la densidad de galaxias es muy alta, las galaxias están muy cerca de una de otra. Eso implica que cuando el universo era joven, teníamos unas galaxias muy cerca de otras, eso facilitaba la interacción entre ellas. Entonces, el segundo modelo hierárquico, esa interacción entre las galaxias va a ser muy frecuente. Entonces, ese es el modelo que explica mejor como fueran evoluiendo las galaxias y por eso, en verdad, en el universo se observan muchas galaxias elípticas y no tantas galaxias espirales, confirmando un poco lo que el modelo monolítico estaba diciendo. Entonces, los colisóes entre galaxias son muy comunes y lo que se espera cuando nos miramos una imagen con muchas galaxias es que tengamos más galaxias elípticas que galaxias espirales. Y con eso vamos a terminar la aula de hoy.